Dime, hijo, ¿qué haces afuera? Ay, yo estaba ahí jugando. Yo te vi jugando por tierra, hijo. Para eso, mimito, yo te voy a recueñar una cosa. Ah, pero verdad, es ahora o nunca que yo tengo que hacer. ¡Ale, carotina! Ay, que tú sabes que estoy tan distraído aquí. ¡Mire eso que se ve para allá! ¡Pero ya te! Yo no veo nada ahí. ¡Mirame, explícame bien qué es lo que pasa! Estaba no parando y por ahí pasó una gays y yo se la enseñé. Cuando él se volteó para allá, que decía, va a voltear de nuevo para acá. Yo lo dié en el frío sin querer. ¡Ah, pero déjame ver! ¡Ay, me duele, me duele! Ay, niño, parece que tienes una lesión en el brazo, una fractura, no sé. Pero hay que llevarte al médico. ¡Qué bueno que mi mamá no está aquí! Porque ahí yo puedo disfrutar. Puedo disfrutar de la casa. Pero lo que más me gustó de Maybin fue cuando estaba gritando que le dolía. ¡Guau! Ay, gritaba como un niño. Pero así es que le voy a hacer a toditos, a todos los que se metieron conmigo. Porque ahora voy atrás de Lolo. Ey, Maybin, ya Maybin me la pagó, pero ahora voy atrás de Lolo. Porque él también me la va a pagar. Él también me va a pagar todas las que me hizo. Y así, mimito, le voy a hacer a todos los que vengan detrás de mi mamá a enamorarlas. Porque mi mamá es solo mía. Solo mía y de nadie más. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy, me duele! Ay, yo no lo voy a mover, me duele mucho. Entonces, mi hijo, eh, párate. Dígame, doctor. ¿Eso estaba en el que fue lo que te pasó ahí? Mire, yo estaba jugando con el amigo mío, con Edward. Entonces lo conocí, él me dijo que si era un pájaro y parecía que se fue y él me tiró la pelota y creía que yo estaba teniendo en medio en el brazo. Déjame ver. Porque yo te vi la pelota marcada. Ahí. Lo amas un poco. ¿Me dice que te duele, oíste? Sí. ¿Me dice? Ay, me duele. ¿Ay, te duele? Ajá. Está bien. No veas aquí, pero aquí. Ay, ay, tampoco. ¿Ahí también? Sí. Bueno, mi niño. Esto es inflamado. Tú tienes esto aquí. Esto es por aquí. Y nos deja que tú lo tuerzas bien. Pero, con un medicamento, yo te doy una patilla, que si ya para el dolor, eso te va a quitar porque eso son dos o tres días de quitar. Se ha dolo de ahí. Gracias a Dios que no se rompió ningún hueso, ni se faltó el brazo. ¿Tú me entiendes? Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso, también, aunque este es el medicamento. Mira, bebe una, cuando te, antes de dormir, y te diría cómo te doy, ¿verdad? Está bien, doctor, lo hablamos yo. Lo dejo. Y mira, intenta no moverlo mucho. Sí. Porque si lo mueves, lo va a forzar. Eso tiene como un líquido por aquí. Ya, chico, vamos a tener que irte a trabajar. Pero, mira, tiene un líquido por ahí. Así que, si tú lo mueves, se te puede empeorar la vagina. ¿Me entiendes a moverlo, oíste? Sí. ¿Me voy con Dios? Los muchachos no se cuidan. Eso por estar con el juego ese. Porque si tú vas a jugar pelota, tienes que estar atendiendo a la pelota. Mira cómo le dice el niño. Hay muchos muchachos que le faltan los brazos de así, del mismo que está jugando. Oye, de verdad, ¿cuándo tú le vas a decir a tu hijo que tú y yo estamos juntos? Oye, de verdad, yo quiero estar contigo. Oye, algunas veces, mira, yo me quedo en la cama, pensando en ti. Y no puedo, no puedo, por eso tú tienes que decir a tu hijo que te ame de verdad, yo quiero estar contigo. Sí, claro, en serio. Tú tienes que decirle. Está bien, entonces, está bien. ¿Y cuándo que tú vienes de donde tu abuela? ¿En la noche? ¿Cómo que en la noche? Yo te quiero ver. Está bien, entonces, está bien. Hablamos, entonces, que voy a ver qué le pasó a el primo en el brazo. Esto también es algo raro, porque el primo me iba a parar mucho. Así que para que le tengan un brazo. Está bien, está bien. Hablamos, entonces. No me llame el primo, que ahorita, ahorita no voy, dice que yo soy malo. Es la vez que lo que tienes a estar. Mario, ¿y cómo tú sigues? Ah, bien. Yo fui al doctor, el doctor me retó una patilla, que me la beba después de comida. Y me dijo que no lo puedo estar moviendo tanto el brazo, ¿por qué? Porque se me inflama más de la cuenta. Ah, pero no lo mueve, entonces, ahorita, no lo mueva. Oye, espérame acá, siento. Yo te quiero decir una cosa, mira. Dime. Para mí quedó a medio de maldad en el brazo. ¿Cómo que de maldad? Pues que cambió, entonces ahí no cambió, entonces. Mira, porque él me dijo, dice que mira algo, y yo no vi nada, y eso no pudiera pasar tan rápido. Y cuando yo mire, ahí mismo ahí me dio en el brazo. No creas eso, que yo iba a cambiar. Bueno, tal vez eso son cosas mías. Entonces yo me voy a descargar un rato, cuando en mi casa soy. Sí, está bien. ¿Hablamos? Sí. Bueno, yo no sé si esas son cosas que se las está creando, porque ya él no cambió. Hey, mi niño. Hey, señor. ¿Cómo estás? ¿Pándo va? No, ahora yo iba a venderlo, lo que iba. Ah, para que jugué a mi papá ya para su casa. Mira, yo estaba hablando con tu mamá, y ella me dijo que venía hoy. Ah, sí, y yo también acabé de hablar con ella, antes de venir para acá. ¿Ya comiste? Sí, yo comía, y ella me dejó comida preparada antes de irse. Bueno, cualquier vana, yo te preparo, o te doy dinero para que compres algo. No, está bien, yo hay allá, y suficiente que yo hay. Y yo ahí pegué para tres semanas. Está bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Mairi exactamente? ¿Cómo puedes decir? Ah, mire, mire, señor, como Mairi fue, estaban parando ahí atrás de mi casa. Entonces, yo a él le enseñé un pajarito y se fue. Y yo cuando iba a mirar, él llegó a mirar y yo trabé la cara para atrás. Y entonces, mi amigo, la pelota le dio ahí atrás, en este brazo ahí, en la coyuntura de este brazo. ¿Y lo voy a ver ahora, está bien? Sí, está bien, con Dios. Uf, si no le hagas una mentira por un poquito, investiga ahí. Ah, pues mira, Loro, aquí, qué suerte yo tengo. ¿Qué es Loro, mi amigo? Diga a él, mi amigo. ¿Y entonces usted por aquí? ¿Era cuando usted que yo venía para que juguemos? ¿Y qué le preguntó usted por aquí? Porque yo estoy en mi casa. ¿En tu casa? Por eso me invito, yo te vine a buscar para tu casa. Es para que juguemos, para que la mente se nos despeje un poquito más. No, yo no puedo jugar, estoy cansada, vale. Yo te voy haciendo demasiado ejercicio. Ah, mira, mientras más ejercicio tú haces, y mientras más jugamos, los músculos te suben. Es que estoy muy cansado, mira, todos esos, los huesos casi los tengo temblando. Pero van a jugar, van a jugar, porque mira, si los huesos te tiemblan, mientras más te tiemblan los huesos, más te suben los músculos, como yo te estoy diciendo. No, yo no quiero jugar contigo después de que le pasó eso a Maybin. Ah, no, yo te estando confiando de mí. Porque tú sabes que eso no fue intencionalmente, que eso fue sin querer. Yo sé que no fue intencionalmente, pero no voy a jugar contigo, porque va a decirme a lo mío, y yo estoy muy cansada. Espérate, ¿qué tú estás insinuando? Que así yo lo hice de maidad, ¿no va a ir a? No, yo estoy insinuando eso. Pues está bien, pero si ustedes no quieren jugar conmigo, porque mira cuál es tu problema. Cuando te invitas a jugar a Maybin, tú te vas a poner muy celoso, pero cuando yo te invito a ti, mira, tú eres, yo no sé, pero yo hasta me voy, porque si tú no quieres jugar conmigo, yo tampoco puedo jugar contigo. Está bien. Porque tú no quieres jugar conmigo, ¿eh? Tú crees que tú vas a jugar conmigo cuando tú quieres, cuando yo diga, porque es que más en este juego soy yo. Y tú vas a ver lo que te voy a hacer. Ahora llegó el tiempo de yo vengarme de ti, porque tú me vas a tener que obedecer. ¡Gracias!